Buenas tardes, damas y caballeros, dignas autoridades del Estado ecuatoriano, personas interesadas en este evento muy importante que se realiza con la finalidad de dar cumplimiento al programa establecido por las celebraciones de los 50 años de vida institucional al servicio del Estado del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias a una visión de futuro a la que hoy llamaríamos prospectiva estratégica, el Instituto de Altos Estudios Nacionales está cumpliendo 50 años de vida al servicio del Estado ecuatoriano. La evolución propia de la realidad institucional nos ha permitido llegar a un momento en el cual, como Universidad de Postgrado del Estado, atiende desde sus actividades sustantivas, docencia, investigación y vinculación a funcionarios del Estado de todas las expresiones del poder. Entre las ciencias que proyectan al Instituto de Altos Estudios Nacionales están aquellas que permiten materializar la necesidad de visualizar el destino de los pueblos y de la anticipación ante posibles amenazas. El Forecasting y la perspectiva, cuya diferencia, a decir del profesor Mujica, que hoy nos hondra con su presencia, la diferencia, abro comillas, radica en que el Forecasting asume que el futuro puede ser identificado y reconocido. La perspectiva rechaza, rechaza, dice el profesor Mujica, esta aseveración y considera al futuro como un espacio que tiene vida solamente en la mente humana, pero que puede convertirse en realidad si lo identificamos plenamente y lo construimos, cierro comillas. Pero este futuro es indispensable planificarlo y para dar sentido a la planificación como construcción de futuro se hace necesario la realización de los estudios prospectivos. Los estudios de prospectiva estratégica surgieron con el fin de desarrollar la tecnología con la que se combatió en la Guerra Fría. Por esta razón, los primeros métodos y las grandes aplicaciones fueron impulsadas por los gobiernos de las potencias en conflicto y estuvieron al servicio de la industria militar y sus fuerzas armadas. Los estudios prospectivos aportan significativamente al individuo, a la sociedad, al manejo de la economía, a la geopolítica, a la seguridad, a las relaciones internacionales, a las relaciones internacionales, a la tecnología, es decir, aportan a las ciencias del Estado sin descuidar la prospección hacia lo privado. Y para esto, el análisis de Carlos Vera considera que ella impone tres posiciones. La primera, proyectar el futuro a partir de experiencias pasadas. La segunda, un enfoque proactivo, es decir, construir el futuro deseado, mirar el presente desde el futuro. Y la tercera, combinar las dos anteriores. Pero esto no sólo está, para esto no sólo está el conocimiento de los estudios prospectivos, sino también la utilización de instrumentos adecuados como la caja de herramientas de Godet para alcanzar los objetivos de la prospectiva que son, construir escenarios alternativos de futuro, hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles, promover información relevante bajo un enfoque a largo plazo, establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el futuro deseado. Proporcionar impulsos para la acción. Y esto, precisamente esto, es lo que hace el Instituto de Altos Estudios Nacionales por medio de su Escuela de Prospectiva Estratégica, que hoy presenta este importante evento dentro del Programa General de Festividades por los 50 años de oro del IAE. También he de agradecer al profesor Francisco José Mujica por identificar el rol del IAE en la institucionalidad de la prospectiva para el Ecuador, con la conferencia que impartirá el día de hoy. Y agradezco también a Clara Caiza y a Cristian Hernández, estudiante y maestro graduado del Programa Académico de Planificación y Prospectiva, por permitirnos evaluar la calidad del perfil académico profesional de nuestros estudiantes y del que salen con ellos los graduados. Presento mi especial reconocimiento a todas las personas que han demostrado su interés por la prospectiva al asistir por este medio de la virtualidad a este especial evento. importante número del Programa de Festividades de los 50 años de oro del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Agradezco a la Escuela de Prospectiva Estratégica en la persona de su decana, la doctora María Fernanda Novoa, por el esfuerzo realizado y la dedicación profesional puesta en este evento. nuevamente reitero mi agradecimiento al profesor Mojica, a la estudiante Clara Caiza y al Magister Cristian Hernández y a todos y todas ustedes por asistir a este evento académico de vital importancia. Muchas gracias. Gracias, doctora Aro, por estas palabras de bienvenida. Saludamos a las personas que continúan uniéndose a este importante evento. Ahora invitamos a la decana de la Escuela de Prospectiva Estratégica, doctora María Fernanda Novoa, quien nos explicará el contexto del evento. Por favor, doctora Novoa. Muy buenas tardes con todos. Primero un saludo de parte de las autoridades y un saludo a título personal en calidad de autoridad de la Escuela de Prospectiva Estratégica en esta celebración de los 50 años de esta nuestra querida universidad. Básicamente es importante acotar que la prospectiva tiene que desarrollar la conciencia de que el futuro es el mejor activo del presente, en el sentido de que a veces vemos el futuro como algo lejano cuando desde nuestras conducciones de presente estamos construyendo ese futuro que nos hace entrar en conciencia de saber dónde estamos, para dónde vamos y cuál es el compromiso que tenemos frente a nuestro presente, cuáles son los aprendizajes estratégicos que hemos hecho del pasado y cuáles son nuestras proyecciones al futuro. Si bien hacer un recorrido histórico de las líneas de discusión de la perspectiva es clave para comprender su desarrollo, proyecciones y trayectoria en la región, pero con el propósito de alinearme a este objetivo, al objetivo del evento, quiero resaltar algunos elementos y argumentos que pueden servir de orientaciones para comprender el porqué, el para qué y cómo la prospectiva en un mundo reseteado como el actual tras los defectos de la pandemia COVID-19 ha implicado que la mirada de prospectiva como un proceso disruptor sea autentificada, sea legitimada, ha jugado y sigue jugando un papel crucial en el reposicionamiento de la prospectiva como parte más medular de los estudios del futuro en el nivel estratégico asociado a la toma de decisiones, donde las fronteras entre tiempo y espacio parecen haberse disuelto como sostiene Paul Virilo cuando se refiere al debate de la dromología para dar paso a nuevos paradigmas cronopolíticos y técnico estratégicos en todas las dimensiones del quehacer humano, frente al cual cada país, cada región, el planeta en su conjunto se ven forzados a repensar las conducciones de la gobernabilidad y gobernanza en diversas materias y dimensiones desde dentro y fuera de las fronteras y no solamente de modo coyuntural, sino teniendo siempre como presente una actitud esperanzadora y unas imágenes de futuro que lo acompañan. A este argumento vale añadir toda la reflexión desarrollada por el filósofo Bin Chun Han de la sociedad del cansancio, como él lo denomina, como el prometeo cansado, un ser agotado que es constantemente devorado por su propio ego. Esca es víctima y verdugo a la vez y su libertad es una condena de autoexplotación, frente a lo cual la prospectiva se presenta como la mejor herramienta emancipatoria de cambio y autotransformación del otro y del otro. Es un espacio de esperanza al que pocos prospectivistas se refieren al hablar de la prospectiva. Desde allí parece haberse tomado mayor conciencia de la vigencia de este campo de estudio que parte de los estudios del futuro y siendo reconocido como un campo disciplinario ya en el mundo entero, por lo menos en nuestro país, acaba de comenzar a fraguarse, pero con pie derecho, como el desafío que tiene nuestra universidad de posgrado con las necesidades del Estado. Un poco nos referiremos a lo que podríamos considerar lo que el politólogo Norberto Emmerich habla como pinturas alternativas del presente. Así, desde el 2019 es precisamente dentro del IAEN como parte de la oferta académica en que se instauran los dos programas de maestría con el Pionier de la Prospective de Amérique du Sud y me permito hablar en el lenguaje francés porque es el lenguaje de la lógica de traducción del profesor Mojica a toda América Latina, maestro que ensembró sin duda las semillas de lo que es la prospectiva en la región y que hoy con orgullo alcanza a nuestra universidad, especialmente a la Escuela de Prospectiva Estratégica que ha sido la sede para recibir a un docente y a un ser humano de su talla que no sólo ha impregnado con su conocimiento sino sobre todo con su ejemplo, un ejemplo de valor humano, de rectitud, de entrega a los más nobles objetivos. En este sentido quiero resaltar no sólo la figura del profesor Mojica quien me une, una amistad y un respeto profesional y académico profundo y también a todos nuestros alumnos quienes darán fe y darán muestra de los conocimientos y además de todo lo, el más allá de estos alumnos, aparte de lo que reciben en nuestras materias, en nuestras maestrías, pueden lograr con esfuerzo cuando hay decisión y que tenemos los mejores ejemplos de esto. Bienvenido profesor Mojica, bienvenida Clara, bienvenido Cristian y les mando un abrazo bien fuerte como siempre de parte de su decana y muchas gracias a todos. Gracias por su intervención y explicación doctora Novoa. Ahora dejamos con la palabra al doctor Fernando Barragán, docente investigador de esta escuela, quien será el moderador de esta conferencia y presentará a los importantes expertos que nos acompañan esta tarde. Por favor doctor Barragán, gracias. Muchas gracias, buenas tardes con todas, con todos. Un cordial saludo a los invitados especiales que tenemos, al profesor Francisco Mojica, un saludo cordial a Clara, Cristian, muchas gracias por aceptar esta invitación que la hemos realizado desde la Escuela de Prospectiva Estratégica. Este importante evento que nos ayuda a analizar, a reflexionar sobre el rol del IAE en la prospectiva, en el desarrollo de la prospectiva en Ecuador. Hay muchísimas reflexiones que tenemos que seguir desarrollando justamente para potenciar qué es lo que queremos como prospectiva, qué es lo que estamos buscando como prospectiva, hacia dónde tenemos que seguir caminando y sin duda los aportes tanto desde esa mirada externa de dar el doctor Francisco Mojica, como el apoyo también de nuestros ex estudiantes, ambos graduados de la maestría en realización y perspectiva, van a ser insumos esenciales. Voy a dar la palabra al doctor Francisco Mojica, no sin antes presentarle, aunque como sabemos para quienes estamos interesados en el campo de la prospectiva es prácticamente innecesario presentarle a la doctora Mojica, según de toda su trayectoria, pero sí es importante señalar algunos puntos, actualmente doctorado en la administración, director del centro de pensamiento estratégico y prospectiva, final de perspectiva, estrategia y liderazgo de una línea prospectiva. El doctor Francisco Mojica, de la Universidad de París 5, René Descartes, en es magistrado en ciencias de gestión de esta misma universidad, Universidad de René Descartes, es licenciado en letras de la Universidad de Franche Comte, de Francia, y es un discípulo de profesor Michel Baudet, ¿no? Como María Fernanda lo mencionaba, realmente ha sido quien nos ha ayudado no solamente a hacer un ejercicio de trasladar, de traducir que ya es un proceso importante toda esta información que viene desde la escuela francesa, sino que también ha generado muchísimo pensamiento, que ha sido de gran utilidad para la región, ¿no? Y ese es también tu experiencia laboral, él ha sido experto internacional en Naciones Unidas para asesorar el programa de prospectiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Venezuela, por ejemplo, también ha sido invitado para capacitar a profesores de la nación de los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Profesor Mojica, también hay que mencionar lo que siempre ha estado muy atento a todos los procesos de perspectiva que se han seguido desarrollando en Ecuador. Él siempre ha aceptado nuestras invitaciones, le agradecemos mucho por ese apoyo que siempre nos ha dado de la escuela de perspectiva estratégica y entonces él tiene toda esta visión, tanto interna como externa, para poder darnos sus reflexiones sobre el rol del IAM dentro de la consolidación, dentro del desarrollo de la perspectiva en Ecuador. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, estimado doctor Mojica, por su presencia y muchas gracias de antemano ya por todas estas reflexiones que nos va a aportar. Le doy la palabra en primer momento a profesor Mojica. Estimado doctor, por favor, active el micrófono. No le escuchamos. Un saludo, decía yo, un saludo muy cordial. Mis respetos al doctor Patricio Aro, rector del IAM. Muchas gracias por las palabras elogiosas que ha tenido con respecto a mí y igualmente a la doctora María Fernanda Novoa, que ha sido el motor, el motor de la difusión de la perspectiva en el Ecuador por medio de esta institución de alto prestigio, que es el IAM y que celebra el día, el día de hoy su quincuagésimo aniversario. Entonces, quiere decir que estamos de plácemes. Pues yo me siento muy contento y me uno a esta felicitación que de manera muy merecida le está dando la comunidad, la sociedad y el Ecuador a esta importantísima institución. Entonces, voy a tomarme el tiempo simplemente que me han asignado y quiero desarrollar el tema que me han indicado y es el papel del IAM en la institucionalización de la perspectiva en el Ecuador. Es decir, el rol del IAM en la problemática y en el análisis de futuro. del Ecuador. Y quiero iniciar con las palabras de este personaje. No sé si va a hablar, parece que no sé. A ver, déjame un instante. Estoy compartiendo la pantalla. A ver, no sé si ahora sí estamos viendo. Bueno, decía que aquí tenía yo la fotografía de Ick de Juvenel. Ick de Juvenel dirige un tanque de pensamiento muy importante en París, que estuvo en el origen de la perspectiva mundial. Y lo más interesante de Juvenel es que dice, si a mí me llegan a preguntar en qué consiste un análisis prospectivo, yo digo, son dos cosas simplemente. Aquí hay dos preguntas muy simples. La primera, ¿qué puede pasar en el futuro? Y la segunda, ¿y nosotros qué podemos hacer? Tomando el espíritu del pensamiento de Juvenel, pienso que podemos llevar esto al caso del Ecuador y preguntarnos, bueno, ¿cuál puede ser el futuro del Ecuador? ¿Qué puede pasar con el Ecuador 20 años adelante? Y frente a eso, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos contribuir a impulsar, a acelerar el desarrollo de este país? Porque como lo indicaba el doctor Aro, de manera muy certera, el futuro es una idea, el futuro no existe, el futuro es una idea, es un ente de razón. Si simplemente nos quedamos contemplándolo como idea, pues no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Pero si lo tomamos como punto de referencia, como objetivo y lo construimos, entonces en ese momento sí, vamos a alcanzar el futuro. Entonces yo quiero, en primer lugar, referirme a la problemática, de manera muy rápida y muy sintética, a la problemática del Ecuador y a los retos, a los retos que tendría el Ecuador del futuro. Porque los retos que tiene el Ecuador del futuro, pues nos están, están haciéndole preguntas a la perspectiva y en particular al IAM y al programa de perspectiva del IAM. Y ese es el rol, ese es el papel donde yo veo, que es un papel protagónico, importantísimo, que puede desempeñar el IAM frente al desarrollo del Ecuador. Es decir, ser brújula, ser faro, iluminar, por lo tanto, el camino hacia el futuro. Si hacemos un resumen, un gran resumen de estos retos, a mí me parece que son, voy a nombrar dos de esos grandes retos, obviamente, que pues son más, pero me parece que estos dos son como los retos más sobresalientes. En primer lugar, el cambio climático. El tema del cambio climático se dice que es una de las tareas que quedaron inconclusas cuando aparece la pandemia. Cuando aparece la pandemia, pues obviamente que toma fuerza la solución que habría que haya la pandemia o que hubo que haya la pandemia, toma fuerza y se prioriza necesariamente esta situación. Pero el problema que nos estaba amenazando y que tenía mucha importancia quedó postergado y son tareas inconclusas. Esta tarea inconclusa, en la medida en que la pandemia comienza ya a descender, entonces esta tarea inconclusa comienza a tomar fuerza. Y de manera muy sintética podemos verlo, si ustedes tienen, en esta gráfica. El 15 de diciembre del año 2021, conocido con el nombre del COS-21, se reunieron en París los gobiernos más representativos del planeta para analizar el calentamiento global, el fenómeno del calentamiento global. Y llegaron a la conclusión que era fundamental impedir que este calentamiento global alcanzara en promedio 1.5 grados centígrados hacia el año 2020. Porque la preocupación está en esta gráfica, es una curva normal, donde podemos ver cómo ha ascendido el calentamiento del planeta y es que en el extremo de la curva, aquí en los meses de enero, febrero, pues la temperatura baja en octubre y noviembre igualmente, pero aquí lo importante es el promedio. Y llegar a un promedio por encima de 1.5 es altamente preocupante. ¿Por qué? Por las consecuencias que nos va a traer esto. Esas consecuencias son, aquí la lástima que no se alcanza a ver la imagen que tenía preparada, esas consecuencias son, por una parte, el descenso del rendimiento de las cosechas. No me alcanzó a salir acá, no sé por qué no alcanza a salir la imagen. Está el mapa del mundo y están los países según el grado de peligro de descenso del rendimiento de las cosechas. Y en África, por ejemplo, se nota que tiene, es el continente con mayor peligro en este tema. En América Latina el peligro es mediano, moderado, pero en Centroamérica es igualmente importante, en el Ecuador es muy importante. ¿Qué significa descenso del rendimiento de las cosechas? Descenso del rendimiento de las cosechas significa hambre, significa que no tendremos alimentos suficientes y, por lo tanto, esto va a generar hambre. Y un pueblo con hambre puede generar situaciones violentas, primero. Y en segundo lugar, va a acudir a la emigración. Y la emigración es un problema para el que emigra, pero también para el anfitrión. Entonces, este es un problema muy grave y esta es una de las tareas, como dije, quedaron inconclusas. Y en este momento, pues, el mundo tiene que comenzar a preocuparse por esta situación que está, como digo, al orden del día, pero no es la única situación, el único impacto negativo. Está también el deshielo de los nevados. Este deshielo de los nevados hace que, entonces, se funda la cresta, se derrita la cresta de las montañas. Al derretirse la cresta de las montañas, genera aludes, genera avalanchas muy fuertes que pueden sepultar ciudades. La velocidad con la que se desplaza una luz de estos, una avalancha, es exponencial, se lleva por delante piedras, troncos, etcétera, y puede, pues, como pasó aquí en Colombia, ya teníamos experiencia en eso, sepultar ciudades. Bueno, es el segundo problema grave que tiene el impacto del cambio climático. Y en tercer lugar, está el aumento del nivel del mar. En el cuadro, que no sé por qué no me aparece ahí, no me alcanza a captar este zoom, no me lo alcanza a captar, están los sitios en donde aumentaría el nivel del mar, en la medida en que se derriten los polos, los polos, los icebergs de los polos, el hielo del polo norte. Entonces, esto hace que aumente el nivel del mar. Y ese aumento del nivel del mar puede inundar ciudades y puede traer, pues, problemas graves. Curio, en el mapa se alcanza a ver, información, que en América Latina los más proclives, digamos, a esta situación son las islas del Caribe, el norte de Cuba, de Santo Domingo y de Puerto Rico, y en el Pacífico, especialmente la costa del Ecuador. Entonces, pues, estas son tareas inconclusas que a las cuales el Ecuador tiene que enfrentarse y, pues, enfrentarse desde ya para prevenir que situaciones como estas graves ocurran. Pero el segundo tema, y que igualmente fue, es un fenómeno que paradójicamente fue acelerado por la pandemia. La pandemia ocultó el fenómeno anterior, el fenómeno del calentamiento global. En este momento ya salió a frote, pero este fenómeno, el fenómeno que voy a mostrar enseguida, lo aceleró la pandemia. Y de pronto es como tal vez lo único positivo que trajo la pandemia. A ver, este, no, pero aquí es que es importante que se vean estos cuadros. No sé por qué no se ven. Disculpen un instante. ¿Cuándo le está pasando a este? Disculpen un instante. Pues es que estos cuadros que tengo acá son fundamentales. No sé por qué. Porque esta versión que tengo yo acá no, 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 no permite. Disculpen un instante que, a ver si puedo corregir esta situación acá. No sé si me permite corregir esta. No sé si. No sé si ahí está mejor. Sí, ahí se ve bien, doctor. Bueno. Ok, bueno, entonces repito rápidamente. Este es el señor Juvenel, del cual hayamos hablado un instante. El cambio climático, pues esta es la imagen que yo quería mostrar. En donde se puede ver como aquí el norte, el norte de las islas del Caribe, especialmente Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, son propensas al aumento del nivel del mar, aquí en el Golfo de Honduras. Pero, curiosamente, en el Pacífico, pues el país que está más propenso se ve que es el Ecuador. Según esta, esta es una investigación que yo tomé de alternativa económica. Y el deshielo de las montañas nevadas, pues esas montañas nevadas son preciosas, pero aquí se puede ver, estos son los, digamos, los nevados más importantes de los Andes y son generadores, como dices, pues pueden ser generadores de avalanchas y de alude. Entonces, esto es a lo que tienen que prepararse en primer lugar. Pero, en segundo lugar, hay algo muy importante que es la generación de la riqueza. Y yo quería mostrar esta imagen. A ver, en los años 80, a toda América Latina, nos dieron un tirón de orejas. Nos dijeron, mire, el problema con ustedes, ustedes van a ser toda la vida países en vía de desarrollo, no van a poder salir de su desarrollo si no rompen con esta situación. Este es un discurso viejo, un discurso tradicional, digamos, y muy conocido, pero quiero basarme de él, en él. Y esto es lo que pasa, el Ecuador es un ejemplo. Ustedes están exportando, miren ustedes, un 52% de productos agrícolas, un 42% de petróleo y minería, que en su mayoría, si no en el 100%, son como hoy, que son materias primas, son productos que no tienen mayor elaboración. En cambio, apenas están exportando un 6% de productos manufacturados. Como sigan así, pues no van a dejar de ser pobres. Si quieren salir de pobres, necesitan exportar más productos manufacturados. Este es un discurso de los años 80, un discurso conocido, viejo, un regaño, que sufrimos todos los países en vía de desarrollo. Y yo traigo a cuento el tema del Ecuador. ¿Por qué? Porque, veamos, estábamos ya haciendo esfuerzos, toda América Latina y el Ecuador también, estábamos haciendo esfuerzos en investigación, estábamos haciendo esfuerzos en ponerle valor agregado a nuestros productos, y estábamos haciendo esfuerzos, por lo tanto, en exportar productos manufacturados, cuando aparece un cambio supremamente grave, un cambio de 180 grados en las reglas de juego. Aquí ocurre un poquito la frase de Benedetti, de Mario Benedetti, el novelista uruguayo, que dice, cuando me sabía todas las respuestas, la vida me cambió las preguntas. Algo así sucedió. Porque las reglas de juego cambiaron, las reglas de juego cambiaron con la investigación que hizo en primer lugar Jeremy Rifkin en la Universidad de Pensilvania, pero que retomó después y profundizó el Foro Económico Mundial a la cabeza del señor Klaus Schwab, donde se llega a la conclusión que el mundo dejó de ser analógico, lo fue en los siglos 18 y 19, se convirtió después en digital en el siglo 20, pero esto no termina sino que sigue andando hacia futuro y este digital entonces ya se convierte en inteligente y este es el futuro. Y aquí aparecen las que conocemos también, estas tecnologías que se llaman de la Cuarta Revolución, como la inteligencia artificial, los sensores, los vehículos autónomos, la imprenta en tercera dimensión, el Internet de las cosas y la biología sintética y estas tecnologías y en términos genéricos, la inteligencia artificial, los sensores, el mundo inteligente nos va a cambiar la vida 180 grados completamente. no es únicamente la producción de bienes, no es únicamente la aparición también de producción de servicios diferentes, sino todas las manifestaciones, el comportamiento de la vida y el futuro van a cambiar y van a cambiar porque detrás de esto está un planteamiento muy serio de Joel de Joné, Joel de Joné es un investigador de Futurismes igualmente, pero quien dice lo siguiente, mire, es que el cambio no es que se van a que van a aparecer algunas tecnologías y que pues de alguna manera esto va a afectar la producción de los bienes, no, sino que vamos a ser seres humanos aumentados, los seres humanos actuales y los seres humanos del futuro van a ser completamente diferentes de los del pasado y la diferencia está en nuestro acceso al mundo digital y seres humanos aumentados porque pues en este momento tenemos a nuestra disposición una serie de aplicaciones que nos relacionan relacionan con el mundo inteligente por medio de un elemento tan sencillo de una interfase tan sencilla como el celular que tenemos en las manos que es un celular de 4G ya está haciendo la tecnología 5G pero no más con ese celular somos seres humanos aumentados tenemos el don de la ubicuidad por ejemplo esto que está sucediendo en este momento yo estoy en Bogotá en la Universidad de Esternado que queda en el barrio de la Candelaria en el centro de Bogotá y ustedes me están escuchando en Quito y de pronto en otras ciudades del Ecuador yo tengo el don el don de la ubicuidad puedo tener también el don de la orientación con el GPS puedo tener el don de reconocer cómo funciona mi organismo con una cosa tan sencilla como el e-watch y todos los e-watch que existen que mire el sistema cardiovascular el sueño la tensión arterial etcétera de tal manera que la medicina del futuro va a ser una medicina pues más preventiva que curativa y estamos tenemos acceso a la información de manera perfecta entonces esto hace que seamos seres humanos aumentados y por lo tanto nuestra interacción con el medio va a cambiar y ya está cambiando las relaciones de las personas entre sí ya el fenómeno de las redes sociales cambia modifica una cantidad de cosas de las comunicaciones ponen evidencia una serie de disfunciones de las comunicaciones genera otras pero esta es otra cosa y igualmente si estamos y vamos a hacer hacia el futuro seres humanos aumentados por nuestra interacción perfecta con el mundo digital igualmente vamos a hacer el futuro nos va a traer una serie de retos como a nivel profesional tenemos que ser profesionales aumentados sirviéndonos de aplicaciones propias de nuestras profesiones para prestar un mejor servicio profesional entonces el profesional del futuro pues tiene que estar interactuando para aumentarse profesionalmente mediante su interacción y el servicio por medio de las aplicaciones propias ahora bien además de esto porque es que nuestra interacción y el mundo del futuro que es el mundo inteligente cambia todo pero cambia algo muy importante que es la producción de la riqueza las empresas analógicas nuestras empresas que la mayoría nuestras siguen siendo analógicas no son generadoras de riqueza la empresa generadora de riqueza es la empresa inteligente la empresa que está basada en inteligencia artificial y por lo tanto en estos fenómenos de la cuarta revolución del mundo inteligente yo pongo un ejemplo que es Amazon que es en este momento una de las empresas más exitosas del mundo con Apple y otras del mundo digital y llamo la atención en lo siguiente miren ustedes que las ventas de Amazon del año 2019 fueron de 280 billones y ellos son miles de millones de dólares 280 billones para que tengamos un punto de comparación comparemoslo con el Producto Interno Bruto de los países de América Latina mire está pues más o menos parecido al Producto Interno Bruto de Chile está por encima del Producto Interno Bruto del Perú está muy por encima del Producto Interno Bruto del Ecuador es decir que Amazon representa dos veces el Producto Interno Bruto dos veces y más el Producto Interno Bruto del Ecuador y hay para abajo de todos estos países entonces aquí hay un fenómeno de generación de riqueza por medio del mundo inteligente ¿cómo lo hizo? la pregunta es ¿cómo lo hizo? ¿cómo esta empresa lo hizo para tener ese éxito enorme? pues lo hizo simplemente entrando al mundo inteligente es decir por medio de un algoritmo que es propio de las empresas del mundo inteligente y entonces si las empresas nuestras analógicas pues no tienen un rédito un desarrollo parecido seguramente es porque estamos en el lugar equivocado y estamos de pronto viviendo o no sin de pronto estamos viviendo en el pasado pero hay algo interesante y es que pues en este instante nuestros países están comenzando a tener conciencia de esto a tener conciencia de que es es importante entonces salir del mundo analógico e ingresar al mundo inteligente mira estos son las exportaciones de productos de alta tecnología como porcentaje de los productos industriales y si el promedio en América Latina es del 14.3 bueno en el poder es del 5.3 pero esto quiere decir ya comenzamos ya comenzamos ya vimos el primer paso entonces para ingresar a las exportaciones de alta tecnología pero no únicamente eso sino que también ingresamos al mundo de las exportaciones de tecnología de la información es decir tecnologías inteligentes biotecnología internet las cosas etcétera aplicaciones que tienen que ver entonces con esta situación y que en el mundo en América Latina es el 5.95 de las exportaciones de productos de productos manufacturados y que bueno el Ecuador con ese 0.08 pero esto es lo que se llama en perspectiva un hecho portador de futuro ya comenzamos ya nos hemos dado cuenta de que el mundo cambió y que va en esta dirección y eso es muy importante y eso hay que hay que hay que resaltar y y la empresa del futuro es que es muy importante el emprendimiento yo por eso llamo la atención acá es muy importante porque el emprendimiento es el que genera la riqueza es el que el sector financiero pues simplemente trabaja con la riqueza que genera la empresa que genera el emprendimiento el emprendimiento del futuro son las start-up son empresitas pequeñas del mundo inteligente que crecen que crecen que cuando llegan a generar un un crecimiento de mil millones de dólares ya se llaman unicornios y hay para adelante el proceso que tienen de crecimiento es verdaderamente exponencial esto que tengo aquí en esta gráfica son algunas start-up ejemplares de américa latina en mi país es muy importante Rappi bueno que tuvo una inversión de mil cuatrocientos millones de dólares pero miren que en el ecuador ya comienzan en cada país comienza a haber alguna la del ecuador es muy interesante me llama la atención son 3.3 3 mil trescientos billions lo cual es es importante porque son empresas como dije estas start-up empresas pequeñitas tipo Silicon Valley que nacen se generan aquí en torno a tres muchachos inteligentes y ahí para adelante pues tienen un crecimiento exponencial estos son los 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 hechos portadores del futuro las señales del futuro que es es positiva y es muy a la huella entonces pienso que esta pregunta es importante si lo que viene es el mundo inteligente si de alguna manera ya estamos hemos ingresado pero esto va a ser mucho más preponderante mucho más englobante ¿cómo sería ese ingreso al mundo digital inteligente? no puede ser fruto del azar y es donde yo quiero llamar la atención este señor fue el fundador de la prospectiva el filósofo Gastón Berger en los años finales de los años cincuentas y él decía lo siguiente finales de los años cincuentas es decir esto hace hace que hace 70 años decía miren la planificación tradicional y la manera como se está procediendo en el mundo en este instante no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido porque el mundo está en una altísima aceleración pero estos son años cincuentas es decir ya él notaba que en los años cincuenta el cambio que se está dando en el mundo era un cambio enormemente acelerado bueno qué tal que hubiera vivido en este momento pues hubiera deslumbrado la velocidad del cambio pero ya en los años sesenta él decía no este el cambio que tenemos es un año cincuenta y ocho es un cambio absolutamente acelerado de modo que los procesos tradicionales de planificación no tienen sentido no tienen sentido y no tiene tampoco sentido ver el corto plazo y simplemente carlos en el corto plazo por una razón porque en la media y ponía un ejemplo muy interesante que es el ejemplo del automóvil decía miren mientras más rápido vaya el automóvil decía hagamos de cuenta que vamos por una autopista a gran velocidad y este automóvil va a gran velocidad por la autopista pues bien mientras y ese es el símbolo del cambio de la velocidad del cambio mientras más rápido vaya este automóvil más lejos deben alumbrar sus falos y esa es la razón por la cual la perspectiva tiene sentido tiene sentido para el desarrollo de un país tiene sentido para el desarrollo de la empresa y esto fue lo que entendió el IAN esto fue lo que entendió ese proyecto de perspectiva del IAN que dirige la doctora María Fernanda es decir es simplemente adelantarnos al cambio tener unos unas luces potentes para para iluminar el futuro porque estamos frente a una situación de rápido cambio de modo que nos podríamos preguntar lo siguiente mire frente al cambio mundial frente a la velocidad del cambio el Ecuador tendría dos opciones una la seguir la seguir en la zona de confort del 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 mundo analógico ustedes saben que fueron revoluciones que se dieron en el siglo 18 y 19 pero que todavía está con mucha fuerza presente en los medios de producción y en las diferentes actividades de la vida tenemos esa opción quedarnos en el mundo analógico que es una zona de confort o prepararnos para todos los cambios que nos va a traer el mundo inteligente que es el mundo del futuro y si es lo segundo si tomamos la opción de prepararnos para los cambios que van a ser inducidos por el mundo inteligente entonces aquí juega un papel primordial un papel protagónico el día como institución que alberga los estudios de prospectiva que alberga la prospectiva con disciplina y que es una herramienta excelente una disciplina maravillosa para poner esos faros con mucha potencia al entrar el futuro del Ecuador y decirle al país responderle varias preguntas que son las preguntas que nos va a traer con toda seguridad este ingreso este cambio hacia futuro del mundo interior la respuesta a esas preguntas pues no son responsabilidad únicamente de la academia esto que yo tengo acá son los actores sociales del desarrollo es decir que el desarrollo del Ecuador el responsable del desarrollo del Ecuador son cuatro actores sociales es lo que se llama la cuádruple el estado en primer lugar que es el líder en segundo lugar la academia que transmite y genera conocimiento en tercer lugar los medios de producción que son los que es la economía real ¿verdad? e igualmente la sociedad civil que en este instante tiene un papel protagónico enorme y cada vez es mayor es una sociedad civil empoderada es una sociedad civil que no come entero es una sociedad civil que 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 aprendió a que tenía un sitio en el desarrollo y no va a soltar ese sitio que tiene el desarrollo pero cuando hablamos de de academia yo quiero hacer énfasis y subrayar a la prospectiva porque es que esta academia tiene que ser capaz de alumbrar con estos faros a lo lejos y tiene que ser capaz de darle respuestas a todas las preguntas que le va a hacer el el cambio del país los cambios que se van a presentar en el país del futuro y cuando yo digo prospectiva pues estoy refiriendo a que es líder en este momento en el Ecuador a la misión que desde hace 50 años está cumpliendo de manera exitosa con el liderazgo de personas como 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 María Fernanda Novo de modo que la academia no es la academia tradicional es una academia que afortunadamente desde el IA y desde su programa de prospectiva le va a ayudar al Ecuador entonces a ver hacia adelante a responder preguntas como estas y esto estas preguntas únicamente las puede responder un proyecto prospectivo el mundo el mundo el mundo va a ser inteligente pero va a ser preguntas que son las siguientes ¿cómo va a afectar el mundo inteligente a la sociedad del futuro? miren aquí no se ha respondido esto todavía nosotros estamos convencidos que cosas como como el global brain que son las redes sociales que pues esto es algo superficial la manera como está cambiando el ser humano como sus relaciones entre los seres humanos se están modificando con una serie de conductas que están induciendo situaciones culturales que aparecen y otras que desaparecen es enorme entonces la sociedad del futuro la sociedad que tendremos hacia el futuro no va a ser la sociedad analógica del pasado y aquí está todo el análisis que hay que hacer si queremos que esos que esas esos faros del vehículo verdaderamente sean poderosos y miren hacia adelante frente al cambio enorme que se está dando segundo ¿cuáles serán los emprendimientos pertinentes para el Ecuador? ¿será que tenemos que seguir ganándonos la vida con emprendimientos analógicos que se ve que generan riqueza pero no generan la riqueza que generan los emprendimientos inteligentes miren si Amazon es en este momento el emprendimiento más importante del planeta ¿por qué nosotros no podemos hacer algo similar? ah es que Amazon entendió la importancia que tiene en ingresar al mundo inteligente sí pero nosotros también y esas son las respuestas y el apoyo que tiene que dar la perspectiva al desarrollo del Ecuador ¿cómo se podría manejar el desempleo que irá a generar? el mundo inteligente se caracteriza porque va a generar desempleo en el estudio que hizo la universidad de Oxford dice el 47% de los empleos actuales van a desaparecer y que va a pasar frente a un desempleo y ahí en este momento hay varias alternativas pero ahí está el papel de la perspectiva ahí está el papel tan importante que tiene la academia comisión de futuro como el como el IAM hay varias alternativas una bueno comencemos entonces a identificar el cambio que se va a dar porque pues desaparecen unos empleos y probablemente aparecerán otros y entonces va a haber una mutación esa es una parte del debate la otra no pues simplemente podamos a una red básica universal si vamos a tener empresas como AMAS cuyas ventas sobrepasan el producto interno bruto de los países porque no pensamos en una renta básica universal son más preguntas que respuestas pero ahí está la perspectiva y ahí está el papel tan importante que tiene una institución como el como el IAM para responder esto pero mire esta otra que es también esto no se ha todavía no se ha respondido que profesionales necesitar el Ecuador para interactuar con el mundo digital el mundo digital va a generar desempleo el desempleo que va a generar va a ser se ha pensado se ha dicho en la base de la pirámide es decir en los empleos repetitivos pero los empleos del mundo creativo inteligente motivador eso no van a desaparecer pero cuáles son los empleos porque cuando termina la presentación del análisis del Fuerzo Económico Mundial el día 23 de enero del año 2016 termina con un balde de agua fría de la educación superior y el señor de la educación superior usted no está formando los profesionales que requiere el mundo del futuro usted está formando los profesionales del mundo analógico que ya no existe por lo tanto lo que está haciendo es formar un grupo de gente para desempleo ah bueno y entonces ¿cuáles son los profesionales que va a requerir el Ecuador con unas condiciones de desarrollo muy suyéneres pero con reto de que el ingreso al mundo municipal es una absoluta realidad yo quiero ya terminar con una reflexión de mi maestro que dice mire la perspectiva tiene como misión y el doctor lo mencionaba iluminar el presente con la misma los rayos potentes esos faros potentes del futuro del vehículo que va a alta velocidad pero con un pero con un con un faro potente pues tiene que iluminar el el presente con esa claridad del del futuro y eso es lo que hace la perspectiva y es lo que llevamos a decir es el rol del proyecto de perspectiva de la facultad de perspectiva del día igualmente la perspectiva se ha llamado disciplina del cambio y se pronuncia de lo que acabo de explicar pero también ciencia de la perdón doctor hay un pequeño problema en el micrófono parece se escucha pero muy lejos no sé si tal vez hay como acercarse un poquito más al micrófono se llama también está un poquito mejor se llama también ciencia de la esperanza porque porque la pelea no se ha perdido justamente si nos adelantamos en el futuro si exploramos analizamos el futuro no alivinando el futuro pero si en algo que es resultante razonable y racional nos preparamos y respondemos los retos como los que acabo de presentar los retos antestales y los retos de todo impacto que nos va a traer en el mundo inteligente pues tenemos tenemos esperanza de ser exitos y Amazon y las empresas que tienen un rate importante que están generando un rate importante lo pudieron hacer porque no lo podemos hacer de la esperanza y por último gestión de la incertidumbre es decir el alivinar el futuro como lo explicaba el doctor no tiene mucho sentido porque lo que lo que sobresale y lo que nosotros vivimos es necesariamente una situación de de incertidumbre vivimos en un mundo de incertidumbre y si vivimos en ese mundo de incertidumbre lo que hace la perspectiva es simplemente reconocer la incertidumbre y hacer una administración de los efectivos los estilos de perspectiva como no adivinan el futuro simplemente entonces organizan gestionan gerencia de efectivos el diseño de escenarios la 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 formulación de estrategias es simplemente la la para que no nos pase lo que le pasó a este barquito que seguramente no miró a lo lejos lo sorprendió el iceberg y ya sabemos todos el final de esta situación pues bueno esto es lo que no queremos que aconteste y lo que queremos que acontezca pues es que la perspectiva nos ilumine el camino termino con una frase de este prospectivista japonés que yo admiro mucho porque es muy práctico que yo una obra famosa que se llama la mente de la estratega y si ustedes me preguntan cuál es la idea principal de la de la mente de la estratega de es esta frase remar fuerte no sirve si el barco va por el camino equivocado de modo que si si no entendemos bien que el mundo dejó de ser analógico que el mundo va hacia ser inteligente y que el mundo inteligente trae una serie de retos aunque rehenemos fuerte eso no si vamos por el camino equivocado pues muchísimas gracias y bienvenidos a construir el futuro no sé si hay un espacio para observación etcétera etcétera muchísimas gracias estimado doctor Mojica muy enriquecedor toda su explicación ayuda a mirar los grandes desafíos que tenemos en la región y particularmente en Ecuador hemos observado como de acuerdo a su exposición vemos este rol del IAEN del marco de la escuela de perspectiva estratégica como un paro en este camino que tenemos que seguir desarrollando como país y este camino que no es fácil este camino que está que forma parte de esta volatilidad este camino que también tiene muchísimos desafíos como algunos de los elementos que lo ha ido citando el cambio climático como toda esa transformación digital que estamos viendo como toda una transformación económica tenemos algunas algunas preguntas pero vamos a dejar para que después podamos tener una ronda de preguntas junto con los demás expositores entonces igual a todos los presentes recordarles que en la cajita de preguntas en el chat ustedes pueden dejar sus preguntas las vamos a ir retomando entonces al final dirigidas para el doctor Francisco Mojica así también con nuestros dos siguientes expositores en este momento entonces le voy a dar la palabra a Cristian Germán Hernández Cristian Germán Hernández es profesor en la Universidad de Guayaquil y en el Colegio de Tamaulipas estoy en México es estudiante también de doctorado actualmente en Empresa, Economía y Sociedad en la Universidad de Alicante en España y es uno de los primeros graduados de la maestría en tradificación y prospectiva multisectorial él en su investigación justamente para el que había alcanzado este grado de maestría investigó sobre los escenarios para el desarrollo sostenible en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas a partir de diversas estrategias y eso justamente permite visualizar los roles los aportes que tiene la perspectiva para generar conocimiento de gran valía de gran interés para los tomadores de decisiones entonces esta crítica es su presencia y venimos con los tecnológicos más interna desde el IAIN pero también con todos vínculos que tienen las instituciones académicas él también en la actualidad ya como docente justamente en temas de perspectiva mira este rol que tiene que está formando el IAIN en la discusión en el desarrollo de una línea de perspectiva en Ecuador muchas gracias Cristian te doy la palabra buenas tardes primero quisiera saber si es que pueden escuchar bien muchas gracias buenas tardes a las autoridades a todos quienes fueron mis profesores también el profesor Mojica que bueno encontrarlo aquí el fin de semana justamente él nos visitó en el colegio de Tamaulipas gracias por esa visita profesor y pues igual a algunos compañeros los veo aquí también así que buenas tardes a todos voy a iniciar con mi presentación les voy a compartir mi pantalla tal vez les parezca un poco curioso el título que he puesto esta presentación pero es que necesito y el título es el segundo esto me parece lo más justo para para lo que hace el IAIN en temas de perspectiva muy bien les voy voy a apagar mi cámara tal vez porque el audio se puede interrumpir sí pero bueno lo más importante está en la pantalla que es la presentación muy bien bueno voy a continuar con esta plática sobre el rol del IAIN en la institucionalización de la perspectiva en Ecuador a este a esta pequeña charla que es más bien una especie de testimonio así como propio y también por lo que he visto en algunos compañeros que aún son muy cercanos a mí así que esto es lo que podría pasar no sabía cómo titular esta charla le he puesto como el IAIN la perspectiva de una historia de amor trataba de no sé lo que quiero expresar es lo que pasaría o lo que puede pasar con alguien que entre a estudiar prospectiva en el IAIN porque es una experiencia bastante enriquecedora y ahora vamos a ver de qué se trata muy bien he recopilado alguna literatura a lo largo de las publicaciones que he realizado hasta el momento y pues es curioso que ya hay publicaciones extranjeras como por ejemplo hay un texto de la profesora Baena de México hay un texto que salió desde la Cepal es decir tiene el sello de la Cepal y está escrito por Medina Becerro no recuerdo quién más Cuervo me parece y pues ellos este grupo de intelectuales de la perspectiva ya reconocen lo que ha hecho el IAIN por el desarrollo de esta disciplina en el Ecuador cuando recapitulan ellos lo que han hecho otras instituciones en el país si hacen una mención a digamos la etapa incipiente de la perspectiva aquí con lo que pudo realizar la Universidad de las Fuerzas Armadas quienes pues en su momento brindaban cursos de formación continua y algunos módulos específicos de posgrado enfocados en perspectiva francesa claro que en esta brecha entre la Universidad de las Fuerzas Armadas y lo que ha hecho el IAIN se encuentran otras universidades que también han dado algunos módulos específicos de maestría por ejemplo tengo entendido que en la Universidad de las Américas también hay o hubo un módulo específico de maestría en temas de perspectiva o planificación de largo plazo igual en la Universidad del Pacífico con temas de análisis marítimo pero lo que ha hecho el IAIN es algo excepcional los cursos es que no solo son cursos de formación continua tienen dos programas de posgrado bastante completos y además el IAIN realiza investigación investigación seria es decir investigación para digamos capítulos de libros de sellos prestigiosos también para revistas indexadas y también lo interesante es que hace vinculación con muchas instituciones públicas que pues en realidad es como el estado más elevado que se quiere llevar la perspectiva que es el de la aplicación y que ya se materialicen estas cuestiones de las que tanto platicamos muy bien entonces todo esto en que deriva o en que decanta todo este esfuerzo del IAIN en lo que puede obtener la academia la comunidad la empresa privada y el sector público que en realidad desde lo que yo he podido ver se traduce en temas de planificación estratégica prospectiva inteligencia competitiva y de negocio vigilancia tecnológica y anticipación continua es decir antes de la llegada del IAIN estos temas es decir estaban nada más en los libros eran cuestiones netamente teóricas ahora se han podido materializar gracias a los esfuerzos del IAIN muy bien entonces ¿qué hace diferente al IAIN? ¿por qué a pesar de que otras universidades en otros países por ejemplo tienen programas de perspectiva aquí en Ecuador hay algunos cursos de perspectiva que he visto cursos bastante modestos con algunas limitaciones con algunas confusiones incluso teóricas y metodológicas pero hay estos cursos ¿y por qué no tienen el impacto que tiene el IAIN? para empezar y aquí ya empiezo a tomar un poco de la experiencia que yo pude vivir en el IAIN la planta docente tiene esta vinculación con la perspectiva desde lo que se hace fuera de Ecuador y eso pues nos da una formación un tanto distinta es decir aquí no solo leímos a expertos internacionales como por ejemplo al profesor Mojica no solo lo leímos sino que el IAIN lo que ha hecho es traerlo al profesor Mojica varias veces esta es una aproximación que en otras universidades no existe eso es algo que como profesor en una universidad de México en una maestría en perspectiva pues ellos no lo tenían no tenían esta posibilidad de acercarse a los expertos internacionales y eso si lo brinda el IAIN es una experiencia diferente y además nuestros docentes no solo difunden información de otros autores sino que generan conocimiento es decir yo he leído papers de muy alto nivel de mis propios profesores y eso es algo bastante sorprendente luego la malla curricular que está muy bien estructurada está bien pensada y lo mejor de todo es que está en constante digamos mejoramiento yo creo que tal vez integrando algunos campos nuevos como por ejemplo los estudios críticos de futuros o algunas herramientas del foresight en los ajón podríamos tener unos resultados mucho más sobresalientes incluso más de lo que ya tenemos luego la formación de redes esto es impresionante porque una vez que ustedes terminan el programa del IAIN cualquiera de los dos programas de maestría estos programas son válidos para poder postular en la Association of Professional Futurists es decir ustedes pueden decir que tienen el título del IAIN y los aceptan en esta asociación que tiene una sede que tiene sede en Estados Unidos y con esto ustedes tienen acceso a todos los prospectivistas o futuristas también de más alto renombre de igual forma en la World Futurist Studies Federation los van a aceptar con estos títulos así que esa es una ventaja o es un plus de haber estudiado en el IAIN porque lo digo por experiencia propia los van a aceptar les preguntan la malla los créditos entre otras cosas y todo lo que se ha realizado en el IAIN es bastante válido para poder acceder a estas redes internacionales luego la investigación eso es algo muy interesante y esto de la investigación va vinculado con el formato de evaluación y es que en el IAIN ya no hay estas prácticas un tanto obsoletas en los métodos de evaluación es decir no se evalúa tu capacidad para memorizar sino que tienes algunos reconocimientos por generar conocimiento justamente es decir no recuerdo cuántos exámenes finales yo di en el IAIN tal vez di uno o dos en toda la maestría pero sí recuerdo que escribí a lo largo de la maestría también siete papers como resultado del final de mis clases entonces eso para mí fue un quiebre total en lo que yo conocía en educación es decir no sabía que algún profesor podía decir bueno ¿saben qué? en esta clase su único trabajo va a ser llegar al final del módulo con un short paper y enviarlo a una revista esto fue un cambio bastante fuerte en mi formación y en mi carrera profesional porque pues a través de esto pude empezar a publicar y a publicar con cierta frecuencia así que es algo que yo personalmente le agradezco muchísimo el IAIN y sé que hay muchos compañeros más que si pudieran estar aquí dirigiéndose a ustedes mencionarían lo mismo igual forma el formato de evaluación es bastante interesante como ya lo dije hay reconocimiento o hay una gran contribución por los méritos de investigación que se realizan y de igual forma cuando se aspira a obtener el título se pueden digamos declinar por ya sea una tesis una propuesta metodológica un artículo científico es decir hay varias alternativas y esta es una gran ventaja porque si tenemos la opción de crear una propuesta metodológica nos dan paso a crear metamétodos o también hibridaciones metodológicas que es lo que más desean publicar hoy los journals especializados en perspectiva así que yo no veo algún punto débil obviamente y esto es algo que me dijo justamente mi profesor mi profesor Fernando que toda labor humana es perfectible y sí pero yo si hago un contraste entre lo que está haciendo el IAIN y lo que están haciendo otras universidades que sigo muy de cerca pues no tenemos tantos puntos débiles en realidad tenemos muchas plataformas que pueden ayudar a los estudiantes a sobresalir en este campo muy bien ¿qué más hace el IAIN? pues forma en realidad promotores del pensamiento prospectivo si un prospectivista del IAIN en realidad termina formado no sólo con esto de la visión multisectorial y de la transdisciplina entre otras cuestiones sino que ya en las aplicaciones reales de la prospectiva puede desempeñarse dentro de la docencia de la investigación puede tomar cargos públicos de relevancia y aquí ustedes recordarán a muchos de mis compañeros de la primera corte algunos en la secretaría de planificación otros en el ministerio de gobierno algunos dirigiendo el estudio prospectivo de la policía nacional es decir todos han llegado a cargos públicos de cierta relevancia con el tema de la prospectiva es decir no pasamos en vano por el programa sino que si estamos aplicando todo lo que aprendimos de igual forma la consultoría ha terminado siendo algo muy representativo por ejemplo en mi carrera y en la de muchos compañeros más y el emprendimiento esto ha sido pues como que el valor agregado que da el IAEN a todos sus prospectivistas luego tenemos la aplicación de la prospectiva y esto ya va aterrizando cada vez más en lo que yo podría mencionarles como un testimonio de lo que pasa dentro del IAEN aquí pues al final del programa de maestría ya conseguí alguna producción académica es decir al final del programa de maestría me parece que fueron siete papers y aproximadamente cuatro ponencias pero eso no fue todo sino que esto me permitió generar varias consultorías y a eso quiero apuntar a un caso específico porque muchas personas me dicen bueno a mí me gustaría estudiar prospectiva sin embargo yo no sé quién contrata a alguien para que piense a largo plazo y por a mí me parece una pregunta sorprendente ¿quién no piensa en el largo plazo? es decir qué complicado debe ser o qué mal debe estar alguien que no piense en el largo plazo y qué mal va a estar muy bien entonces también se ha dado mucho paso a las consultorías hay colaboración con empresas públicas y privadas que planifican a largo plazo porque sí las hay esto es algo que he compartido con muchos estudiantes de prospectiva formar metodólogos es importantísimo porque te puede llamar una empresa consultora es decir una empresa que quiere una consultoría o te puede llamar un gobierno autónomo descentralizado y ellos pues en realidad quieren responder a cosas muy puntuales que les exigen como por ejemplo yo quiero un trabajo de consultoría en temas de prospectiva pero más bien algo cualitativo entonces si es que el prospectivista está formado como metodólogo no va a tener inconvenientes con esto por eso también la importancia y algo que han recalcado mucho en el IEM es que uno no se debe casar o no debe estar atianzado por completo a una sola escuela de pensamiento de futuro el profesor Medina me parece que recopiló en su último libro entre 15 o 20 más o menos no más de 20 escuelas de pensamiento de futuro así que no hay un solo camino hay muchos y lo más interesante es que estos caminos no son contrarios ni contradictorios sino que bueno tal vez en algún punto teórico pero si los unimos podemos obtener hibridaciones metodológicas bastante rigurosas bastante potentes para lo que nos interesa que es anticipar muy bien y finalmente la docencia y la investigación es algo que se puede realizar cuando han cursado estudios en el IEM muy bien aquí quisiera compartirles si es que aún me quedan unos minutos un caso de una petición de consultoría del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Santo Domingo este es uno de varios trabajos de perspectiva como consultoría que ya he podido realizar pero este es el más reciente muy bien entonces en este estudio prospectivo el cual también derivó en un artículo científico que es un oasis turístico en Ecuador cuatro escenarios para la transformación de Santo Domingo en un destino turístico sostenible hacia el año 2030 aquí la petición del gobierno autónomo descentralizado fue que utilicemos un camino de perspectiva o de estudios de futuros que no sea el mismo que utilizaban bueno no sé si lo voy a mencionar pero que lo utilizaba con GOPE y otras instituciones enfocadas en esto de planificación porque trabajan mucho con el MORFOL y métodos más bien de la escuela francesa así que la petición fue justamente que utilicemos una alternativa a eso por eso utilizamos el proceso six pillars en el cual pues trabajamos con estos seis pilares que ya son conocidos del doctor Sohailina Yatula y pues bueno empleamos algunas herramientas que son más bien de los estudios críticos de futuros para la planificación el triángulo de futuros para la anticipación análisis de problemas emergentes la temporización es decir en este caso estábamos hablando de un horizonte ya establecido por un requerimiento institucional por eso no ven ustedes aquí pues una especificación sobre este pilar luego en la profundización hablamos del análisis causal estratificado que es un método para mí bastante potente cuando se quiere pensar fuera de la caja luego tenemos la creación de alternativas y la transformación para esto se construyeron escenarios alternativos algunas visiones preferidas de futuro muy bien aquí como ustedes ven para el análisis causal estratificado no solo se emplearon workshops de de futuros es decir no solo los los talleres convencionales aquí cobró muchísima importancia muchas palabras de mi decana de la doctora y la importancia de ser o de poderse manejar en lógicas transdisciplinarias sí es importantísimo porque pudimos integrar a este estudio a diseñadores de marcas es decir trabajó aquí la persona que construyó la marca de Medellín trabajaron expertos es decir desde gente con doctorado hasta gente que tiene mucha experiencia laboral digamoslo así en construcciones de marca de ciudad trabajaron también artistas sociólogos entre otros es decir se hizo no solo un diagnóstico convencional de perspectivas sino que se hizo un análisis del biorritmo de la ciudad se hizo un análisis sociológico de la ciudad entre muchas cuestiones más es decir el diagnóstico tuvo un digamos se abordó desde diferentes disciplinas y eso nos permitió conocer mejor el pasado el presente y sobre todo imaginar de muchas maneras distintas el futuro de la provincia para esto trabajamos en cuatro capas primero la letanía que es el lenguaje común el lenguaje cotidiano los mensajes que más se difunden luego las causas sistémicas desde una lógica muy parecida al pestel después la visión del mundo la cosmovisión y finalmente los mitos y metáforas estos mitos y metáforas que son en realidad aquellas frases que están ya muy arraigadas en lo que la persona cree y pues esto más o menos sería como lo que la persona hace lo que la persona dice lo que la persona piensa y lo que la persona cree y una vez que alguien cambia lo que la persona cree de forma ascendente se van generando algunos cambios para mejorar en el largo plazo un sistema para esto existen muchas herramientas una caja de herramientas bastante amplia y compleja desde la deconstrucción la genealogía la distancia los pasados y futuros alternativos la reordenación del conocimiento es decir hay muchas herramientas para mejorar estos cambios en los sistemas para el largo plazo una vez que se realizó todo este taller y en los otros pilares mencionados se obtuvieron algunos hallazgos que ustedes los pueden ver aquí para las cuatro capas es decir fue un análisis realmente crítico del sistema es decir de entender a Santo Domingo como un destino turístico sostenible hoy nos dimos cuenta de cuántas carencias problemas de cuántos conflictos entre actores existen es decir se hizo un análisis muy crítico de lo que hay en este momento y pues para definir estos digamos problemas del presente se empleó un análisis temático es decir una búsqueda de patrones de todo lo que se pudo recopilar en la fase de diagnóstico una vez que se hizo este esta lógica finlandesa del CLA que va desde lo más profundo es decir primero se baja y luego se sube hacia diferentes futuros una vez que se hizo eso se encontraron cuatro escenarios el escenario capitalista convencional el destino ecosocial local comunitario y manantiales verdes que cada uno tiene pues sus potencialidades y sus limitaciones pero se crearon cuatro escenarios normativos que permiten es decir desde algunas dimensiones mejorar la realidad o la situación actual de Santo Domingo para largo plazo y bien no decimos que esto lo va a solucionar todo pero al menos nos va a llevar a una condición mejor que la que se tiene en este momento entonces este insumo la ventaja es que no solo se utilizó para la construcción de la marca territorial hacia el año 2032 sino que también se utilizó para el plan rector de turismo sostenible de la provincia es decir con nuestra con nuestra investigación contribuimos a dos productos de alcance provincial y eso es algo pues que no hubiese podido realizar sin haber estado en el IAM previamente así que por eso creo que estoy profundamente agradecido y pues nada siempre reconociendo lo que el IAM pudo hacer en mi carrera así que pues este es un pequeño una pequeña muestra de lo que se puede realizar en temas de perspectiva vinculado al sector público que es algo no extraño sino que es algo que cada vez se va a hacer más común que vamos y que deberíamos promover nosotros que se realice con más frecuencia muy bien esto sería pues mi presentación yo les agradezco muchísimo por su atención y pues nada quedo muy atento a las preguntas que puedan tener muchísimas gracias Cristian que interesante escuchar toda esta perspectiva que nos has comentado sobre cuál ha sido el rol cuál ha sido la utilidad de tus estudios de la maestría en planificación y perspectiva multisectorial para enriquecer todo tu perfil profesional ¿no? ahí la decana también nos ha puesto un mensaje justamente subrayando este rol que tú has tenido como embajador si se quiere de la perspectiva y has llevado todo este campo todo este saber de la perspectiva ya la aplicación en diversos procesos académicos como nos has dicho ¿no? unos siete papers escritos durante este proceso lo cual es importante no solamente por el número sino también por todos esos aportes que se están generando ¿no? yo también le sumaría el octavo tal vez como comentábamos ya la casi publicación vista de tu trabajo final de investigación que ya está únicamente por ser publicado ¿no es cierto? y además también todo ese proceso de embajador nuevamente ¿no? no solamente en la parte académica sino también ya en una parte más de consultoría como lo has venido a su correllano y también en la parte ya de la docencia ¿no? lo cual para nosotros es fundamental es fundamental que desde la escuela de perspectiva estemos desarrollando esos tanques de pensamiento que nos ayude a difundir ese pensamiento prospectivo en diversos espacios y sin duda hay la cooperación y la colaboración con las diversas instituciones de educación superior del país es algo clave ¿no? y eso siempre sin que pierdas también este vínculo tan importante con nuestra escuela de perspectiva siempre estamos también ahí prestos a seguir trabajando en conjunto en diversos procesos ¿no? diversos procesos de investigación que siempre van a funcionar mucho mejor si los manejamos desde una mirada mucho más interinstitucional siempre apoyando y colaborando también quisiera subrayar justo esta parte final ¿no? que planteabas sobre este trabajo que hiciste en Santo Domingo de hecho Santo Domingo ha sido como uno de los laboratorios donde también has aplicado mucho tu investigación tanto desde la parte de sectores agroalimentarios ahora también con la parte de turismo y ahí se va a relacionar muchísimo con lo que nos va a comentar nuestra siguiente especialista ¿no? Clara Caiza es también una graduada una graduada muy destacada también de nuestro de nuestra maestría de planificación y prospectivo multisectorial y digo que va a tener muchísima relación porque ella es profesora en temáticas de turismo el tema de turismo de hecho ha sido como el eje articulador de todo su desarrollo profesional ella tiene varias aplicaciones tanto nacionales como internacionales en la temática turística y desde la mirada de la academia también ella ha pensado mucho en cómo se pueden ir construyendo estos escenarios turísticos ¿no? y cómo el turismo también puede ser una actividad que genere un desarrollo local de hecho en su investigación de fin de estudios para graduarse de la maestría en planificación y prospectivo multisectorial ella analizó justamente cómo un tipo de turismo este turismo slow que seguramente ya nos va a comentar con más detalle clara cómo eso puede ser una estrategia de desarrollo pero de un desarrollo para el largo plazo ¿no? entonces le vamos a dar la palabra a clara quiero señalar también que el doctor Mojica lamentablemente tuvo que ausentarse tuvo unos pequeños problemas pero igual les invito a que sigan también estableciendo sus dudas consultas para nuestros ponentes y vamos a tener al final después de la exposición de clara un espacio para que ellos nos puedan profundizar las dudas que el público tenga sobre las exposiciones de Cristian y de clara clara también agradecerte mucho por aceptar esta invitación y estamos muy atentos a que nos cuentes entonces desde tu perspectiva también cómo has visto el rol del IAE dentro de este desarrollo del pensamiento de perspectiva y también cómo esta formación que tú has seguido ha permitido la generación de algunos sumos de utilidad para los tomadores de decisiones como ya puede ser tu investigación muchísimas gracias clara te escuchamos muchas gracias Hernán qué gusto saludarles gracias Adriana por la invitación un gusto enorme saludarle a doctora María Fernanda Novoa doctor Patricio Aro qué dicha compartir este espacio con el doctor Mojica que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros pero es es una verdadera dicha compartir con él este tipo de eventos me voy a permitir compartir mi pantalla para comenzar con la presentación ya para iniciar este pequeño recorrido que voy a hacer sobre la perspectiva que posteriormente aterrizará en el rol de la IAEN en la institucionalización de la perspectiva para el Ecuador pues yo quisiera iniciar con una frase de Juvenel que me acompañó durante todo ese proceso de formación y que la verdad me hizo mucho sentido el momento en que la leí y me ha hecho mucho sentido en este proceso de formación Juvenel dice el futuro es para el hombre en tanto un segundito en tanto como sujeto pensante dominio de la incertidumbre y como para el hombre como sujeto actuante dominio de la libertad y el poder lo que nos da una idea de la importancia que tiene la prospectiva primero que nada tenemos que estar claros en que la necesidad de conocer sobre el futuro es una condición innata del ser humano y en el pasado basaban sus predicciones en la ciclicidad del tiempo sin embargo en la actualidad y debido a esa serie de cambios esa serie de eventos disruptivos pues se piensa que es necesario o es necesario mejor dicho cambiar esa metodología por una metodología sistemática e integradora para poder comprender la complejidad de los estudios de futuro y también para saber desde dónde abordarlos pues precisamente está pasando un evento de cambio un evento disruptivo este momento que estamos en la charla yo trabajo desde la zona rural y a la casa donde vivo han ingresado un par de pajaritos y están volando por mi cabeza entonces si me notan en un momento un poco desviado del tema es porque tengo los pajaritos de encima siguiendo con la exposición la perspectiva o la manera como se aborda mejor dicho los estudios de futuro son dos en dos corrientes el determinismo que como sabemos es lineal unidireccional que basa sus resultados en tendencias y por otro lado tenemos al voluntarismo que es multidireccional con un abanico de futuros posibles y que antepone la voluntad de los actores para alcanzar el futuro deseado ahora ¿cómo trabaja la perspectiva en la toma de decisiones? primero que nada tenemos que rescatar o que recalcar que la prospectiva tiene un carácter integrador que pretende estudiar los futuros para poder influir en ellos desde el presente con el objetivo de conseguir dominio sobre la incertidumbre y ayudar a los tomadores de decisiones o al proceso de toma de decisiones tomando las medidas necesarias para alcanzar el futuro deseado ahora ¿por qué se habla de la prospectiva como multidisciplinaria transdisciplinaria e integradora? puesto que la prospectiva depende de otras disciplinas para alcanzar el desarrollo óptimo más bien carece de potencial o se merma su potencial cuando se toman los datos de manera hermética cuando se sesga el conocimiento y se fortalece cuando suma fuerzas con otras disciplinas como por ejemplo la inteligencia estratégica la planificación estratégica la gestión de riesgos la estadística entre otras de ahí su carácter de multidisciplinario y cuando trasciende la disciplina de transdisciplinaria la prospectiva ¿cómo trabaja en políticas públicas? la prospectiva en políticas públicas trabaja como una herramienta de generación de estas políticas a largo plazo y tiene un carácter bien importante que es el carácter democratizador por su carácter integrador como había dicho en un inicio propone la inserción de todos los actores sociales en la construcción de políticas públicas lo que resulta en un ejercicio de diálogo social donde todos están involucrados que trata de llegar a un bien común entonces ¿cuál es el rol del IAEN en la institucionalización de la prospectiva en el Ecuador? el rol del IAEN es importantísimo por no decir esencial radica en la generación de conocimientos desde la academia brindando herramientas de anticipación a los hechos que se conviertan en un insumo de apoyo y también en una hoja de ruta para los tomadores de decisiones en la construcción de políticas públicas este conocimiento ahí viene la parte importante es de aplicación transversal que puede ser aprovechado de manera integral en varios sectores por eso el nombre de la maestría es en prospectiva multisectorial un ejemplo de esta transversalidad de la prospectiva y de la multisectorialidad de la prospectiva pues lo tenemos con el trabajo de investigación que voy a presentar a continuación que es el trabajo de investigación que presenté para la titulación se titula de la siguiente manera el turismo es luego como alternativa para el desarrollo sostenible en la comunidad del milenio Aico-Fandureno al año 2030 la situación de la comunidad de Aico-Fandureno es una situación delicada en cuanto se han visto comprometidos su cultura su espacio su medio ambiente por la mala gestión de la explotación de minerales de petróleo en la zona donde se desarrolla la comunidad Cofán en respuesta a estas afectaciones están buscando una serie de alternativas que ayuden al desarrollo de la comunidad pero de una manera sostenible de una manera responsable con el medio ambiente de ahí nace la idea del turismo slow el turismo slow o turismo lento es un tipo de turismo que trata de desacelerar el ritmo convencional con el que se hace el turismo ¿por qué se desacelera? para tener una experiencia óptima aquí viene el ejemplo claro de la persona que va a hacer turismo en vacaciones visita muchos lugares y de repente cuando tiene que regresar a su casa regresa más cansado que cuando se fue el turismo slow trata de lo contrario trata de ir a un lugar a un lugar a un solo destino involucrarse con la dinámica local dinamizar la economía de la comunidad obtener una verdadera relajación desacelerar las cosas y pues descansar de la rutina diaria del ritmo diario de las cosas fue bastante interesante trabajar con la comunidad cofandureno porque ellos tienen una apertura grandísima a la capacitación una apertura grande a que se investigue en sus territorios y tienen una necesidad grande de que se investigue en cuanto a temas turísticos porque el control de las empresas petroleras cerca del territorio está a muy poco de ganar la batalla ahorita están en una en una división entre los comuneros que están a favor de que se hagan ciertos postos petroleros dentro del territorio cofán y de quienes no quieren mantener su territorio de quienes quieren mantener su medio ambiente intacto y aprovecharlo de otra manera gracias a la maestría en prospectiva del IAM pues hemos podido utilizar una serie de metodologías y unas pertenecen a la caja de herramientas que ya se ha nombrado con anterioridad pues usamos el FODA prospectivo para hallar factores de cambio y para reconocer las principales fortalezas debilidades amenazas y oportunidades que tiene nuestra comunidad cofandureno y transformarlos en variables y factores de cambio aparte usamos también el abaco de regnier que nos ayudó a priorizar muchos de los atractivos que tiene la comunidad y de cuáles tienen potencial para convertirse en un fuerte para la comunidad al año 2030 posteriormente se utiliza una lista de cotejo que vincula a la comunidad con el tratado CITESLOW que es una serie de indicadores que nos ayudan a medir el criterio de sostenibilidad o los criterios con los que cuenta la comunidad y posteriormente se generó cuatro escenarios gracias al reglamento de los jefes de Peter Schwartz que nos ayudó a tener un acercamiento a lo que sería el escenario al año 2030 de la comunidad de Cofandureno a este escenario pues lo hemos denominado el escenario caracol se llama caracol porque justamente el slogan o el slogan de las CITESLOW que son los destinos lentos en el turismo lento pues es un caracol en este escenario pues es el escenario más óptimo para que ocurra el turismo escenario óptimo en cuanto a la sostenibilidad de recursos sostenibilidad económica sostenibilidad cultural sostenibilidad ambiental y toda esta serie de información que se obtuvo concluyó en algunas apreciaciones bastante importantes como por ejemplo un componente de importancia trascendental para la comunidad Cofandureno es el río Aguarico el río Aguarico no lo ven solamente como un elemento de su diario vivir no lo ven como una fuente de alimentación sino más bien es parte de su cosmovisión es un elemento vivo dentro de la comunidad Cofandureno un elemento vivo que ha sido contaminado y de ahí es una vez que uno entiende este tipo de detalles uno entiende el malestar de las personas de la comunidad Cofandureno con la explotación de petróleo en la zona y también los documentos de políticas públicas que están a nivel macro dentro del cantón Lago Agro que es a donde pertenece la comunidad Cofandureno después del estudio hemos notado que favorecen al turismo slow puesto que cumplen de los 70 indicadores de sostenibilidad del turismo slow la comunidad Cofandureno cumple con 55 de esos o más bien en nivel macro el cantón Lago Agro cumple con esos criterios de sostenibilidad las ventajas de la comunidad una ventaja competitiva que le da mucho poder a la comunidad primero que nada es que ya tiene la infraestructura de alojamiento que es la fotografía que vemos acá la infraestructura de alojamiento base que servirá como para aumentar el nivel de visitas para aumentar la comodidad de las visitas cuando vayan a visitar la comunidad y la voluntad para realizar el trabajo en turismo que es me parece lo más importante cuando alguien va a una comunidad y quiere hacer un trabajo en turismo preguntar a las personas qué tan dispuestos o qué tan de acuerdo están con que se realicen trabajos en turismo dentro de la comunidad es en cuanto a las conclusiones de mi trabajo y para concluir esta pequeña presentación pues quiero leer otra cita de Francisco Alcaide que nos habla sobre la importancia de la proactividad no de ser reactivos no de esperar a que las cosas pasen para que tengamos una reacción buena o mala sino más bien a planificar con anticipación a tener una visión prospectiva a largo plazo y pues esta cita dice autorresponsabilidad es centrarse en el qué voy a hacer y no en el qué va a pasar muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias Clara por contarnos sobre tu investigación y sobre cómo también le ves a ese rol del IAE dentro de desarrollo de pensamiento de perspectiva en el marco del Ecuador ha sido muy interesante y vemos justamente cómo se va potenciando y se van generando insumos estratégicos claves para la toma de decisiones a partir de los estudios de la academia y ahí tenemos un elemento fundamental que siempre lo subrayamos no queremos hacer academia únicamente para la reflexión académica sino también hacer academia y que todos los trabajos que ustedes nos están presentando son insumos claves que los tomadores de decisiones ya los pueden tomar pensando ya no únicamente en el corto plazo sino pensando sus decisiones en el mediano y sobre todo en el largo plazo tenemos algunas algunas consultas voy a por el tiempo tomar únicamente algunas de ellas yo creo que hay una hay una consulta que que nos puede ayudar muchísimo Cristian porque justamente cuando lo mencionaba hace un momento Cristian ha tenido también esta mirada de aplicar la perspectiva en diversos sectores tanto desde la parte de la del sector agroalimentario pero también desde una mirada de turismo desde una mirada territorial desde una mirada académica entonces desde esta perspectiva amplia que ya la vas construyendo quisiera que nos cuentes cómo ves cuáles pueden ser las áreas de estudios que pueden ser de interés para los jóvenes ecuatorianos tomando en cuenta justamente que estamos en un mundo cambiante en unas dinámicas que están cambiando el doctor Mojica también nos ha planteado todos unos desafíos que van de la mano justamente con no tener un mundo estable si se quiere es un mundo bastante volátil y en este mundo bastante volátil ¿cuáles ves que pueden ser unos elementos potenciales que los jóvenes pueden estudiar en el mundo actual y sobre todo pueden estudiar con una perspectiva de tener esa utilidad hacia el mediano y largo plazo? Cristian si nos puedes comentar cómo ves este tema Claro muy bien muchas gracias por dirigirme a una pregunta pues bueno respondiendo un poco también al comentario del profesor sobre lo que es decir los campos en los que se puede aplicar la perspectiva la verdad es que no he encontrado un límite todavía a veces uno como apasionado por una disciplina trata también de buscar esos límites a ver lo que yo tanto quiero hasta qué punto puede funcionar y hasta el momento no he encontrado un campo en el cual la perspectiva no responda como disciplina es decir hasta el momento he podido aplicar esto y creo que muchos de ustedes han sido partícipes de esos experimentos por ejemplo con la profesora Adriana también estuvimos en un tema de perspectiva y educación con el profe Fernando en un tema de perspectiva y sectores agroalimentarios de igual forma en Santo Domingo con otros profesionales en perspectiva y turismo perspectiva y ordenamiento territorial temas de todo tipo pero lo que yo les podría recomendar es que pues tomen la formación de base es decir aquí la perspectiva va a funcionar muy bien cuando toman algo que ustedes dominan bastante bien y tal vez es su formación de base por ejemplo además de lo que he estudiado en perspectiva también me he formado en temas de por ejemplo como ingeniero comercial como especialista en administración y emprendimiento y ahora el doctorado en empresa economía y sociedad es decir tengo por un lado la parte del emprendimiento de los negocios y el entorno empresarial y por otro lado está el de la perspectiva y al unir estas dos cuestiones me ha llevado a estudiar el futuro del ecosistema emprendedor ecuatoriano es decir cómo consolidar un ecosistema emprendedor de base científico tecnológica hacia el año 2040 este tema se ha vinculado bastante bien con lo que nos han mencionado ya en algunas presentaciones del profesor Francisco Mojica por ejemplo él siempre menciona sobre o habla sobre las empresas que hoy funcionan a través de la tecnología y conocimiento de otras cuestiones y es algo que yo considero desde un tema ideológico y de muchas cuestiones más considero que es una posibilidad para Ecuador es decir muy bien Ecuador ha sido un país mono agro primario exportador lo hemos leído en todos los libros es decir cualquier libro de una breve o larga historia económica del Ecuador lo menciona pero tal vez nuestro objetivo no debe ser apuntar a un sector secundario es decir tal vez la industria no podría ser pero qué tal si apuntamos a un sector cuaternario como otros países tal vez es decir como generadores de conocimiento podría irnos bien quien no sabe es decir no necesitamos tantas maquinarias ni tantas cuestiones si tenemos conocimiento para generar este tipo de réditos entonces yo creo que tal vez los emprendimientos de base científico tecnológica van a ser un campo bastante interesante para quienes estén interesados porque pues aquí por ejemplo se van a vincular y a través de esta nueva ley de emprendimiento e innovación que se aprobó en el 2000 bueno ya no es tan nueva se aprobó en el 2020 me parece pues a través de esto ya se promueve que muchos profesionales de otros campos como los de mecatrónica biotecnología entre otras ramas no hagan tesis orientadas a digamos a alguna pequeña investigación o consulta sobre su campo sino más bien que a través de lo que conocen generen una idea de negocio eso podría ser pues un nuevo camino para nuestra para los jóvenes ¿no? entonces esa es la respuesta que le podría dar de momento pero sí que se apoyen mucho en lo que ya conocen y lo vinculen con la perspectiva muchísimas gracias Cristian me parece que esta recomendación que nos has planteado es justamente la que ha venido desarrollando Clara mencionaba hace un momento Clara ya como una especialista en temas turísticos una especialista que ya ha venido trabajando mucho tiempo en estas temáticas y que a partir de su maestría también ha logrado incluir esta mirada prospectiva dentro del turismo entonces ahora una pregunta para Clara justamente a partir también de lo que Cristian nos dice sería de a partir de ya de toda esa experiencia ¿no? de la gestión del turismo ¿cuáles han sido los aportes que ha venido a generar la perspectiva para el quehacer del turismo entonces ¿cuál es como ese cambio? ¿qué es lo que genera la perspectiva como un aporte a una nueva forma de hacer ese turismo? Clara si los puedes contar cómo ha cambiado entonces la perspectiva a ese quehacer del turismo en su caso la verdad es que todo va de la mano con mermar el turismo de masas más que todo en un inicio cuando comenzó el turismo comenzó como un turismo de masas un turismo desmedido un turismo que no tenía nunca en cuenta la capacidad de carga de los sectores que afectaba el ecosistema que afectaba la cultura pero más bien la perspectiva nos dice hasta dónde vamos a tener ese recurso y nos da una visión clara de hasta dónde va a ser ese recurso limitado entonces nos plantea nuevos retos para hacer turismo de una manera diferente como por ejemplo a nadie se nos ocurrió tener una pandemia estos últimos dos años y el turista a partir de la pandemia ha cambiado radicalmente es un turista más exigente es un turista que aparte de solamente comodidad aparte de atractivos busca ahora sitios donde pueda tener distanciamiento esencial donde prime pues las normas de aseo donde se prime también el protocolo de bioseguridad entonces nos ayuda a anticiparnos a esos posibles problemas que podemos tener nos ayuda a anticiparnos y a prever esos recursos que en la mayoría de los casos son limitados la perspectiva nos ayuda a tener una visión más clara de hasta dónde podemos llegar haciendo las cosas como las hacemos ahora y hasta dónde más lejos podemos llegar cambiando las cosas como las hacemos ahora y hacerlos de una manera más sostenible gracias con esta respuesta también me parece que has dado unos elementos de respuesta también a una pregunta justamente sobre cuáles serían los criterios sobre los futuros más probables en el tema del turismo no creo que con esa pregunta con esa respuesta perdón ha quedado clara también esa mirada bueno más bien agradecerles a los expositores hay muchísimos elementos muy interesantes que nos han permitido avanzar en esa reflexión y justamente la profesora Adriana Delgado nos va a poner unas conclusiones del evento a partir del aporte de todos los ponentes muchas gracias Fernando buenas noches con todos y con todas hago un extenso saludo a hoy nuestros maestrantes ya se graduaron entonces ya son maestros y quiero concluir con cuatro slides que preparé no sé si me confirman si están viendo mi pantalla todavía no a ver ok ya ahora sí vemos y justamente para concluir este diálogo de intercambio de conocimiento del día de hoy quiero hacer una analogía con el museo del futuro porque el IAEN abre justamente esta apertura para conocer y explorar lo que es un museo del futuro ustedes se preguntarán pero ¿qué es un museo? o sea ¿en qué consiste un museo del futuro? ya hay uno físico en Dubái justamente en donde las imágenes de futuro pueden ser numerosas ¿no? y para lo que necesitaríamos infinitos volúmenes para describirlas afortunadamente para los estudiantes y los estudiosos de la perspectiva detrás de esta proliferación de imágenes hay un número limitado para hacer como un acercamiento y constituir lo que llamaríamos un repositorio de figuras del futuro es por esto que esta frase me gusta mucho y la dejo como reflexión final de que el trabajo de la mente que se esfuerza por levantar una esquina del velo que esconde el futuro nos sigue un camino recto y justo aquí es donde el IAEN entra durante toda esta vida institucional a mostrarnos el cambio el cambio como el hecho disruptivo que plantea todas las rupturas tanto continuas como discontinuas que atraviesa la realidad en la que nos movemos nos plantea el cambio como un hecho de incertidumbre porque justamente el cambio naturalmente es lo menos difícil de predecir si diríamos que es continuo y lineal para algunos intelectuales podría ser interesante pero quizás no sería emocionante sin embargo hay formas en las que se materializa el cambio hay cambios que consisten no solamente en predecir lo que nosotros diríamos ya se sabe sino en estos pasos abruptos en estados que son completamente diferentes para lo que conocemos es entonces cuando estas discontinuidades estos saltos o estas mutaciones en las que hoy escuchamos y donde diríamos que estos tres términos son algo intercambiables se rompen las tendencias la curva se cambia completamente y comienza una nueva tendencia hay un nuevo descenso diríamos entonces que soportar las visiones de futuro en estas tendencias pues tienden a ser erróneas esto valdría como hacer la analogía que en la edad media el futuro del armamento era solamente las catapultas o seguramente el futuro del transporte se quedó en los vehículos que tenían los caballitos para moverse es entonces donde yo considero que el IAEN fortalece el entendimiento del cambio sea continuo o de las tendencias por un lado y discontinuo por el otro y presenta una encrucijada para abrir la puerta a dos variables importantes que es justamente la modernidad y el progreso es entonces que traigo la analogía del museo del futuro porque esta imagen que ustedes ven ahí podríamos decir es la representación de lo que es un museo y el IAEN abre la puerta justamente para mostrarnos a través de los estudios de futuro cómo nosotros podemos entrar a entender la encrucijada del cambio de la incertidumbre de la gestión de lo describe de lo mutante de lo incierto de lo ambiguo explorando cada una de estas salas que podríamos decir son los estudios del futuro insumo clave para la materialización de las estrategias de política pública cuando un estudiante un conocedor un curioso de los estudios del futuro de la gestión pública llega al IAEN el IAEN le abre la puerta para que explore todo este universo que ustedes están viendo a través de sus salas podríamos decir entonces que empieza todo un viaje en la historia para conocer cómo evolucionan y bajo qué contextos el cambio y la incertidumbre están implícitas podríamos decir rápidamente porque ya estoy en el tiempo y a modo de conclusión que la primera sala sería la prehistoria el arte la conjetura la pitoniza y todo aquello que nos devuelve a través de qué se ha hecho en una segunda sala podríamos decir estas concepciones del significado de la historia fundamentales para elaborar insumos de transformación iríamos entonces a una tercera sala en las que podríamos nosotros recorrer las micro conjeturas donde podríamos descubrir justamente estos fragmentos para darle un sentido un sentido que muchas veces se deslinda de la visión de futuro porque no entendemos las definiciones que conllevan justamente la política pública y demás una cuarta habitación en la que se plantean todos estos futuros obtenidos mediante unos cambios continuos exploramos tendencias transformaciones pero que nos plantea que el cambio quizás solo es único y lineal pero después de esto venimos a un quinto por decirlo así a un quinto salón en donde justamente las teorías del devenir social de la estructura del cambio de estos discontinuidades nos plantea justamente la exploración de reconstituir estas fases que tenemos de un pasado quizás imperfecto pero necesario para entender el estado actual y conducir justamente a lo que puede ser evitable o inevitable en el largo plazo un futuro que quizás es diferente pero que continúa en la lógica de lo que está obviamente precediendo pero entonces el IAE nos abre justamente después de esta exploración a unas alas podríamos decir donde no solo evocamos la posibilidad sino que rompemos justamente este sí pero en fe del progreso en fe de decir cómo vemos el futuro y cómo articulamos este futuro con los diferentes actores desde las diferentes posibilidades y desde los diferentes errores de la historia que ya hemos analizado para cambiar es aquí entonces cuando entramos a las producciones entramos a analizar discontinuidades radicales y traigo a colación unas palabras que el doctor Mojica señaló al principio la perspectiva es la ciencia de la esperanza es el arte de la transformación en donde justamente buscamos estas discontinuidades radicales para poder construir progreso porque el futuro tiene que generar un cambio una transformación no solo una tendencia y demás aquí justo en este segundo piso es donde nacen nuestros estudiantes con sus criterios pueden ser con sus utopías con sus contrautopías con sus modelos de ficción para entender justamente que el futuro se construye con las acciones del presente para finalizar entonces el rol que ha tenido el IAM en la institucionalización de la perspectiva es dotar en la toma de decisiones mediante el cual un futuro se ajusta a nuestras preferencias e intenta en alguna medida responder aunque como lo dijo el doctor Mojica deja más preguntas que respuestas cinco ejes importantes el primero cuál es la situación problemática que se pretende abordar la dimensión del presente cuáles son las consecuencias futuras si se continúa la tendencia de la situación actual la dimensión digamos tendencial cómo y por qué se ha llegado a esta situación una dimensión histórica netamente importante cuál es la situación alternativa que se desea construir en un horizonte de tiempo aquí es el futuro deseable y finalmente es factible la situación futura que básicamente la dimensión del futuro posible es entonces que hoy vimos el ejemplo claro de dos prospectivistas ecuatorianos que forman parte de la política del IAM para la alfabetización del futuro para justamente en palabras del doctor Mojica la contaminación de qué viene a qué me preparo pero sobre todo a dónde quiero llegar es entonces donde el IAM ha jugado este rol importante para generar tanques de pensamiento local acorde a las necesidades locales gracias Fer muchas gracias a todos y todas muchas gracias Adriana nos dejas unas preguntas esenciales que tenemos que seguirlas tratando que tenemos que seguir planteando esos desafíos y un elemento que parece que es esencial también dentro de tu conclusión es el hecho de que estamos abriendo unas puertas a este museo a todas estas salas en las cuales tenemos que seguir conociendo de hecho en la parte de la institucionalización de la prospectiva tiene un vínculo bastante fuerte con la planificación nacional y ahí tal vez aprovechar también para hacer una cuña y mencionarles que estamos en este nuevo número de mirada pública mirada pública es el repositorio de políticas públicas de IAEN estamos trabajando sobre cómo operativizar justamente la planificación nacional y en este momento les voy a pasar por el chat también el vínculo donde ustedes pueden acceder a la información de cómo participar de este número vamos a tener un par de semanas más todavía donde vamos a estar recibiendo sus contribuciones para seguir pensando en conjunto todos la operativización de esa planificación nacional y de esa planificación nacional con una mirada prospectiva con esto más bien agradecerles a todos ustedes agradecerles señor rector también por quedarse hasta el final yo sé que tiene muchísimas ocupaciones pero realmente el interés de este tipo de eventos hace que justamente tengamos un número importante de interesados tal vez muchos de quienes están aquí también están explorando un poquito más para saber nuestras maestrías estamos con una oferta que ya termina en un par de días más entonces también motivarles a todos a que formen parte justo de este de este grupo de prospectivistas de futuros prospectivistas que como ya ven están generando aportes bastante interesantes para la gestión pública están generando aportes en temas de consultorías dentro de la academia académica y queremos seguir ampliando todo ese impacto que podemos crear dentro de la estructura social ecuatoriana entonces agradecerles mucho a todos quienes están aquí agradecerles a nuestros ponentes y también invitarles a que estén atentos a los nuevos eventos siempre estamos realizando estos eventos en el marco de los 50 años del día también y para profundizar la reflexión entonces muchísimas gracias y esperamos volvernos a ver pronto y todo bien tener estos espacios de conversación y de aprendizaje entre todas y todos muchísimas gracias 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 doctor Barragán gracias también a todos los ponentes que participaron en esta conferencia el rol del IAEN en la institucionalización de la perspectiva para el Ecuador sin duda una jornada académica muy valiosa para el aporte al conocimiento prospectivo agradecemos también a todos los asistentes por conectarse con nosotros gracias a todos los asistentes